Hola a todos, soy Inferi y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo custom map Como veis en pantalla y como veis en el título, estamos en el mapa de Dome recreado para navidad Ya sé que ha pasado bastante tiempo desde que finalizó la navidad y las fiestas y todo esto Pero bueno, es un custom map, vale, que lo vi en muchos sitios Y que, bueno, pues tenía las ganas de subirlo, no lo había hecho hasta ahora, no lo había jugado hasta ahora Pero bueno, no pasa nada, así que ahora estoy aquí para jugarlo y para que lo veáis Me he dado cuenta de que aparezco sin arma, no sé si es un bug o si está hecho a posta Pero bueno, ahí hay una B23R que cuesta 750 Voy a tirar una piña que eso sí que me deja Ahí mismo Y ya me compro la B23R Ahí está, ya os digo, no sé si es un bug del... del juego, del mapa, del juego, yo qué sé Pero bueno, aparecía sin arma, he reiniciado como 3 o 4 veces la partida por si acaso Y todo el rato aparecía sin arma, así que bueno, al final hago esto y punto Como os digo, tendréis el link del custom map por si lo queréis jugar y tal en la descripción Aunque bueno, seguro que muchos de vosotros ya lo habréis visto, lo habréis jugado y tal Yo igualmente, pues, tengo ganas de jugarlo y como tengo ganas de jugarlo, pues lo juego Ya os digo, ni siquiera he mirado vídeos ni nada Así que es un custom map que salió hace bastante tiempo Y que lo subieron, bueno, pues bastantes personas En directo también lo hicieron mucha gente y tal Pero no he mirado prácticamente nada, si os soy sincero El custom map es como si fuera nuevo Bueno, quizá me lo... veis que me lo conozco y tal Pues por el mapa de Dome de Modern Warfare 3 Ya que bueno, esto es un mapa de... para que no sepáis Del multijugador de Modern Warfare 3 Eh... pues quizá sí que me sé algo de este mapa Pues según vayamos viendo Por ese hecho, ¿no? Por el hecho de que es del multijugador de Modern Warfare 3 Pero en Zombies es la primera vez que lo juego Así que necesitamos puntos... Ey, que me estrello Necesitamos puntos, 1250 para limpiar eso Voy a matar un poco por aquí, lo abriré A ver Las bebidas creo... o sea, no sé si están todas las bebidas Pero bueno, vemos que el logo del Quick Revive es el de Black Ops 2 Así que es posible que hayan bastantes bebidas ya de... de por sí Ay, mía, que me enganchan Uy, 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 así me enganchan ahí también El cuchillo es un poco lento O sea, es como muy... No a cámara lenta, pero es la sensación que me da Como si fuera a cámara lenta Voy a pasar otra ronda aquí para hacerme unos puntillos Y abro ya la... la puerta de... de 1250 Estas son ventanas, sí, voy a ganar puntos Morir sus zombies racos 20 zombies Sí, abre por este lado como por el otro, ¿no? Ah, no, solamente por el otro Por este lado solamente Vale... me quedan muy pocas balas La 23R, voy a comprar munición ya Ahí hay como una carita rara No sé si será el nombre del creador o... O algo Morir sus zombies Ya os digo que siempre me podéis decir O lo recuerdo en cada custom map, lo recuerdo Pero bueno, me podéis pasar custom maps que vosotros hayáis jugado O que... hayáis visto que yo no he jugado Pero sí que hayáis visto de otras personas que están guapos Lo que sea Me lo podéis pasar por Twitter Vía comentarios de YouTube Por donde queráis Ya os digo, lo que leo más Eh... quizá... de links y esas cosas sería Twitter Pero bueno, si me los pasáis por aquí también... eh... los leo Y... Voy a abrir ya el exterior Me quedo ya por aquí Qué guapo Mira, dome, la cúpula No hay ningún arma por aquí Guapa Esto será una puerta No No hay un arma chula para comprarme en la pared Esto es una zona bastante amplia Y aquí... Quizá lo tenemos fácil Mira, hay bebidas de Black Ops 2 Correcto Y... no sé si por las escaleras se podrá subir Ahora lo miraré Pero no he visto ningún arma de momento en la pared Aparte de la... B-23R Espérate que no me dejen ahora aquí encerrado ¡Eh, eh, eh! Me ha quedado como pillado ahí No sé por qué Sobre que me he quedado ahí como pillado Lol Eh, eh, eh... Miraré a ver si puedo subir por las escaleras ahora después ¿Eh? Ah, vale Aquí me he quedado sin munición de la B-23R Cuando te quedas sin munición Pues es como... La pistola normal Pues voy a tirar piñote Porque no hay arma en la pared Y paso de subir arriba para que me maten ¡Piñote! ¡Madre mía! Tampoco zombies he matado ¿Qué hay? Misión Misión Y un caón que no la voy a coger Vale, voy a mirar Aquí hay una puerta, ¿no? Sí, 1500 Por aquí me deja subir No Pero hay como unos escombros aquí Lol ¡Ah, el titán! Lol, estaba escondido el titán, ¿eh? Madre mía Voy a abrir esto Eh, caja, caja, caja Doctor chungo Electricidad Lol, que cerca está, ¿no? ¿Qué arma es esta? Ah, ¿y esta? Sí Lol Voy a... Yo qué sé Tengo que matar un poco Estoy sin puntos Tengo el titán aquí dentro Pero no puedo comprarlo Pues por eso Porque estoy Sin puntos Así que voy a intentar Cargarme algún que otro puntillo Eso explota si disparo La ballesta no es explosiva O sea, es ballesta Normal Madre mía, qué guapa, ¿no? El diseño Está todo potente, tú Muerto Ahora los mato de un golpe Putos zombies Voy a juntar un poco Voy a hacer pelotilla Por aquí en esta zona Que es bastante amplia Parece ser No sé si atravesará Más de un zombie A ver Sí, atraviesa Madre mía, es guapo, ¿no? Eso sí, creo que no me da puntos Casi Me da una chustilla de puntos Bueno, 60 Como si fuera un impacto Vale, voy a intentar Dejuntar bien Que no me maten Yepa Creo que ahí encima Hay un arma Uf Creo que ahí encima Hay un arma Jugársela mucho Esto, ¿eh? No sé si me dejara comprarla Sí, es un arma Madre mía Ni siquiera la había visto Voy a comprarla ya Joder Ahora sí Necesitaba 50 puntos Nada más Vector ¡Uh! Qué guapa, ¿no? La Vector esta Del Black Ops 2 Creo que es No me va a dejar No me va a llegar No para el titán No Trame esto Doctor chungo Esto supongo que será Otra puerta Vale, 1500 Nos llevará al otro lado Creo que no tiene easter egg Este custom map Porque quizás sí No tengo ni idea No tengo ni pa' joder A ver si tiene easter egg Si soy sincero Iría ahora por el titán Pero no me voy a jugar Podría haber salido con vida Sí Habría podido salir con vida Ala, qué raro El sistema de apuntar Fijaros ¿Veis cómo apunta? O sea, no apunta Como un arma Apunta desde la cadera Hostia, qué extraño Tío Fíjate que no me engatillen Que esta zona es un poco troll Porque hay muchos respawns Una zona de juntamiento Un poco troll Podríamos decir Un poco bastante troll, ¿eh? Mamma mía Morirzus Morirzus Perfecto ¿Qué hay? ¿Por dos? Sí Trae Están sin brazo Voy a comprar El titán Tira una vez de caja A ver qué me da Vale, AK-47 Con una mira súper rara ¿Veis? Es que no apunta Es muy raro Porque como que no O sea No apunta O sea, es eso No apunta Directamente Desde la cadera Hostia, pues qué raro, ¿no? El tema de matar así Nunca lo había visto En un custom map Es la primera vez Hostia Qué extraño La mía Esto es un No parar de juntar, ¿eh? Porque ya veis que Cómo salen los malditos zombies Madre mía ¿Qué hay? Municción Me la da ahora No podía haber dado antes Uf, iba a tirarme por ahí Pero bajaba un zombie Voy a dejar algún otro cojillo Para irme por arriba Bueno, por arriba Por el otro lado Vale Me viene un estornudo Ay, madre mía Lo siento Estoy un poco resfriadete La verdad Me estoy resfriando Esto se abre No Por aquí no me deja subir ¿En serio? Hostia, por ahí sí Subo ¿Dónde hay transportador? No sé dónde lo tendré que enlazar Y entonces por aquí También podré subir Antes no me dejaba Quizás solamente me deja subir Cuando tengo las dos puertas abiertas Mejor era idea Esto supongo que sí que podrá vivir Doble tiro Vale, eso es un fallo de texturas 1500 Vale Tenemos por aquí Deadshot Daikiri Vale, esta la podemos abrir desde afuera Para hacer toda la vuelta al mapa Y Y Es posible que ya está Creo que esto es todo el mapa Creo que ya lo he abierto todo Lo que pasa es que aquí dentro hay un teletransportador Sí, vale Pues tengo que lanzar Enlazarlo por ahí Y supongo Deduzco que eso nos enviará Al Pack A Punch Voy a mirarlo Y ya no hay nada más O sea, esto es el mapa Hostia, pues está Está bastante currado No está guapo Hay otro custom map Que A ver si os lo subo Si este vídeo tiene los suficientes likes Y veo que os mola y tal Os lo subiré Que es una versión Remasterizada De Knocktown Navideño Que la verdad es que también está bastante currado De ese tampoco lo he jugado Pero sí que he visto alguna que otra imagen Algún que otro vídeo Y hay que decirlo Que está bastante Bastante Currado Y a ver Voy a mirar si me deja teletransportarme Para enseñaros el Puka Punch Aquí me dejaba hacer algo Supongo que habrá alguna bebida aquí dentro Porque igual que el titán Habiendo eso nos dejaba Llegar a una bebida Deduzco que ahí dentro también habrá alguna que otra bebida Por aquí en serio no me deja subir Solo me deja subir por el otro Pues sí Joder, qué tontería, ¿no? No hubiera tontería Que te dejes subir por uno y por el otro No ¿Qué es el doctor de juguete? A ver, voy a Mirar si me deja teletransportarme A ver si no cuesta dinero Y a ver si es el Puka Punch Y eso A ver, no cuesta dinero A ver si es el Puka Punch Ah sí, mira El Puka Punch 5.000 Y supongo que no habrá ninguna otra zona por aquí No, no me deja alejarme Parece ser Da como todo Hay un botón aquí LOL Hay un botón que limpia unos escombros No sé qué escombros limpiará Pero necesitamos sacar 2.000 puntos Vale, 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 vale No sé lo que abrirá No tengo ni idea, sinceramente Pero abre algo, ¿de acuerdo? Abre algo Así que vamos a jugar un poquillo Hacernos unos cuantos puntillos Y nos teletransportaremos otra vez Y le daremos Vale Esta zona es la única zona Por lo que veo yo Que se puede juntar fácil Y ahora sí cuesta Porque no sé Los zombies como que vienen muy corriendo Y es complicadete De juntar ¿Qué hay aquí dentro? Ah, es una ventana Responde zombies El Spitcola creo que no lo he visto Es posible que esté en el otro camión Así que nos ponía para abrir No sé Yo voy a juntar Y a matar No lo voy a matar así Del tirón Bueno Si veo que puedo sí Pero Por el momento voy a juntar Únicamente Que estos zombies son muy trolls A ver Uy Me colopo Ay, ay, ay Que me voy Que me voy Para el otro lado Vale Quiero que voy a un instant kill Pero no lo quiero Quiero hacerme puntos Y así que voy a pasar Yo que sé Un par Tres de rondas Cuando me sobre mucho el dinero Pues me iré Para el otro lado A comprar el botón Ay La voy a ir sin querer Bueno, da igual Porque Iba a tirar de caja ahora Pero al darme esto No voy a tirar Venita a mí Zombierracos Matarlos del tirón Con instant kill Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo No Bueno, hay que decir Que no había visto nunca Esto de apuntar así Pero que está bastante guay No sé Como que Me mola el tema De De que no te apunte el 2 Sino que te apunte desde la cadera Está guay Es como digamos La thunder, ¿no? La thunder no puedes apuntar Solamente te puedes matar Desde la cadera Pues igual Lo que pasa es que la thunder Es un arma especial Y esto no es un arma especial O sea, hay diferencia Entre las dos Pero está chulo Está chulo Me engatilla Ey Zombies Con vigilo Cuidadito, ¿eh? Vale A ver Intentar Hay uno, vale Voy a Que había visto aquí El doble tiro Me lo voy a comprar ¿Esto se abre? Tiene pinta de que sí No Voy a comprar el doble tiro Que está por aquí Por aquí Y creo que iré dejando El primer episodio por aquí Gente Espero que os haya molado A todos Como digo Un custom map Bastante, bastante guapo Voy a tirar una vez de caja Y nada Si queréis ver La segunda parte Donde voy a abrir Checom de mierda Donde voy a abrir La puerta del pack a punch Y ya sabéis Reventar el botón de like Espero que os haya molado Esta primera Super parte Y por mi parte Eh Juego de palabras Por mi parte Nada más Nos vemos En el siguiente Vídeo O sea Mañana Adiós Me quedo sin munición Gracias.